Y llega el momento de responder a sus preguntas sobre temas de ginecología y relación de pareja. De inmediato hacemos contacto con nuestra doctora Lilian Fondé. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Yo feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y de estar en sus hogares, ahí presente, martes y jueves a las 7 de la noche. Doctora, para nosotras es un honor. Iniciamos de inmediato. Doctora, con 12 días de retraso me hice una prueba de embarazo en orina y una cualitativa y salieron positivas. Pero el martes me asusté porque vi un manchado rosa. Fui a emergencias y me hicieron una sonografía transfaginal. El resultado fue endometrio engrosado sin saco gestacional. Estaré de pocas semanas. Me recomendaron hacerme una cuantitativa en dos semanas. ¿Qué me recomienda? Eso mismo. Reposo absoluto porque tienes un sangrado escaso y repetir en dos semanas la prueba de embarazo en sangre cuantitativa. Y por qué no, una sonografía tratando de buscar un saco gestacional. Doctora, la siguiente pregunta. Tengo 24 años, nunca he tenido relaciones y tengo dolor en el lado derecho del ovario. Salí en una sonografía que tengo oforitis derecha y líquido libre en fondo de saco posterior. Me dan muchas náuseas y cuando me llega el periodo me da mucho dolor. Entonces, soy falcémica. ¿Qué podría hacer o tomar? Como tienes una oforitis, que es una inflamación, hay que dar antibióticos y también hay que dar antiinflamatorios. El tratamiento es por dos semanas, 14 días. Después del tratamiento hay que hacer una sonografía abdominal para ver si queda todavía líquido en el fondo de saco y si sigue la inflamación. Hay que estudiar también tu dolor menstrual, siempre descartando endometriosis, que es una enfermedad que produce mucho dolor cuando la sangre menstrual, parte de ella, se va hacia las trompas. Doctora, ¿qué usted cree sobre los remedios naturales para eliminar los quistes ovarios y miomas? Me dijeron de algunos, pero no sé si me harán bien o no. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que estas botellas pueden ayudarte ni para los miomas ni para los quistes de ovario. Lo único que pueden hacer, científicamente comprobado, es engordarte porque realmente tiene mucha glucosa, se le pone miel de abeja, se le pone canela, se le pone vainilla y esto puede aumentar de peso. Hay tratamientos para los quistes de ovario, tratamiento médico y sobre todo para el síndrome de ovario poliquístico. Para los miomas hay menos tratamiento, pero también los hay. Puedes usar la opción que tú decidas, tienes libre albedrío. Gracias a la doctora Lilian Fonder por responder a estas preguntas. Ustedes recuerden que pueden hacer contacto con ella, ahí están las vías a su disposición. El teléfono es el 763-1779 y puedes seguir en redes sociales con su nombre, arroba Lilian Fonder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!